Soy como un silencio Tan bien como un ciego Abraza la llenadora Que no quiero más vivir Y como estoy viviendo Mejor quiero morir Porque mis penas son grandes Desde que te conocí Cuando tan solo yo viví Que no es raro De confundir un amor con otro Y ser esclavo Y tener que callarlo Abandonado y quedando solo conmigo Tú no tendrás perdón de yo Ven, ven, ven Que no te quiero más Ven, ven, ven Te tienes que marchar Solo yo Busco la libertad No quiero tanto más sufrir Vente, mujer Que no te quiero más Vente, mujer Te tienes que marchar Solo yo Busco la libertad No quiero tanto más sufrir Fue como un silencio También como un ciego También como un ciego Abandonado y dunno Abandonado y quedando solo conmigo Con dolor Y tú no tendrás perdón de yo Vete mujer, que no te quiero más Vete mujer, te tienes que marchar Solo yo busco la libertad No quiero tanto más sufrir Vete mujer, que no te quiero más Vete mujer, te tienes que marchar Solo yo busco la libertad Que no quiero tanto más sufrir Más sufrir Más sufrir Quiero libertad Vete mujer, que no te quiero más Vete mujer, que no te quiero más Yo soy el amor, que cada noche yo te sueño Yo soy el amor, que cada noche yo te espero Yo soy el amor, que cada noche yo te sueño Yo soy el amor, que cada noche yo te espero Yo soy el amor, que cada noche yo te espero Yo soy el amor, que cuando tú, tú no estás Yo soy el amor, que cada noche yo te espero Yo soy el amor, que cada noche yo te espero Yo soy el amor, que cada noche yo te espero Yo soy el amor, que cada noche yo te espero Yo soy el amor, que cada noche yo te espero